El gobernador Carlos Joaquín González realizará una gira de trabajo en Cozumel para entregar títulos de propiedad, créditos a la palabra a mujeres emprendedoras y tomar la protesta al Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana para el periodo 2019-2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador admite errores en recorte de personal, pero advierte que viene otra zarandeada. Sin embargo, el tabasqueño admitió que hubo errores en dicha política, pues directores despidieron a personal de base o les retiraron beneficios bajo el argumento de la austeridad, pero esa no era la instrucción. El mandatario ofreció corregir errores cometidos en el despido de mandos medios, que atribuyó a la inercia, pero ofreció resolver y poner orden. Las vacaciones del invierno generarán una derrama económica a nivel nacional de 179.711 millones de pesos. Esto lo informó el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués. El activista resaltó la importancia de esclarecer el crimen como una necesidad para defender la libertad en el futuro. Creo que este crimen se va a esclarecer por Estados Unidos, señaló Julián LeBarón, vocero de las familias LeBarón, Langford y Miller, quienes preparan una caravana hacia Washington para pedir la intervención del gobierno de Trump para pacificar la frontera a México-Estados Unidos luego del ataque en el que murieran nueve de sus integrantes a manos del crimen organizado el pasado 4 de noviembre en Bavispe, Sonora. Claudia Sheinbaum anunció la ampliación de la convocatoria, cuya meta es alcanzar un millón cien mil alumnos beneficiados durante todo diciembre. Los alumnos de Educación Básica de Escuelas Públicas podrán inscribirse al programa Mi Beca para Empezar, que consiste en un apoyo de 330 pesos mensuales. Además, la UNICEF iniciará un estudio sobre el impacto que ha tenido el sistema de becas local.